¡Felci! Ahora vamos a ver un nuevo ritmo Ritmo de nada, ritmo de arrues Ahora vamos a ver un nuevo ritmo Que se llama El Loco Con Javi, con Winfrey Cuidado con el loco, cuidado con el loco Cuidado con el loco, cuidado con el loco Quidado con el loco, quidado con el loco Quidado con el loco, quidado con el loco ¡Vamos! ¡Felci! ¡Felci! ¿Dónde está? ¡Sí, señor! ¡Si bailo, cuando soy yo! Comie! ¡Felci! ¡Felci! Cuidado con el loco, cuidado con el loco, cuidado con el loco, el mismo de jajajaco con chalabro. Reggaeton, 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 reggaeton Ahora vamos a ver un nuevo ritmo, ritmo no crecer, ritmo no crecer, ahora vamos a ver un nuevo ritmo, y se llaman, no papi, no papi, no whisky, cuidao con el loco, cuidao con el loco, cuidao con el loco, que me pare loco, mi sonia loco, mi sonia ha ha go, mi amor. Y un gran saludo a toda esa gente bella que vino hoy a bailar con la nueva onda señores.